Muchísimas gracias. A esta hora de la mañana tenemos que seguir informando, pero ya a nivel departamental, sobre los casos positivos de COVID-19 que han superado anoche los 355 nuevos casos. Una persona perdió la vida. Para hoy se han procesado 3.090 pruebas, con un 12% de positividad. Este 12% asciende a los 355 casos confirmados. Haciendo un total de 87.740 personas. Debemos lamentar la pérdida de una persona. Que en total ascienden a 5.301 personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Miren, hacemos y reiteramos nuestro llamado a nuestros grupos vulnerables de riesgo. Para hoy, de estas 355 personas, 57 personas son mayores de 60 años, haciendo un 16%. Y menores de 15 años, 18, un 5%. Por otro lado, decirles que en las unidades de terapia intensiva, tenemos 131 personas que están internadas. De las cuales, 79 están acopladas a un respirador. Y que esperamos su pronta recuperación. Y el esfuerzo tenaz que hacen los médicos de terapia intensiva, está al servicio de estas personas.